De acuerdo con las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley Federal del Trabajo, este año se programaron cuatro fines de semana extendidos que cambia o transfiere los días de descanso obligatorios para el lunes. El primero de ellos fue el pasado 7 de febrero. Al respecto, informa el Procurador de la Defensa del Trabajo en Baja California Sur, licenciado Carlos Morán Escobar. Este año que transcurre, 2011, el Congreso de la Unión ha acordado modificar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo vigente, en sentido de que se han modificado cuatro fracciones de ese artículo 74 que nos habla de los días de descanso obligatorio. En este año 2011 que transcurre, se ha modificado, ya disfrutamos del primer fin de semana largo, que se modificó del 5 de febrero, que fue sábado de 2011, se cambió para el lunes 7 de febrero del 2011. Los subcalifornianos disfrutamos ese día de descanso, ese día de azueto, celebrando, pues, la constitución política, la entrada en vigor de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues, que entró en vigor en 1917. Va a haber, ya se aproxima el mes que entra, el segundo fin de semana largo, acordado por el Congreso de la Unión. Se modifica, pues, el artículo 74, repito, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es un decreto, pues, emitido por el mismo, por el propio Congreso de la Unión. Y el mes que entra, ahora en marzo, se tiene acordado el segundo fin de semana largo, el segundo fin de semana largo del año, que es el 21 de marzo, conmemorando, pues, el natalicio de don Benito Juárez. Es un lunes 21 de marzo. El tercero, estos fines de semana largo, será en el mes de septiembre. Va a ser el viernes 16 de septiembre, conmemorando el Día de la Independencia de México. Y el cuarto y último fin de semana largo va a ser el lunes 21 de noviembre del 2011. Se cambió la celebración, el Día de Descanso, que era domingo el 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana. Se cambia, se modifica. El Día de Descanso se cambia para el día lunes 21 de noviembre del 2011, celebrando, pues, los mexicanos y los californianos en particular, celebrando un aniversario más de la Revolución Mexicana. Dijo el funcionario que ante las inquietudes de algunas personas respecto al cambio de gobierno, hace pertinente la aclaración que se continuará con el mismo ritmo de trabajo. Aprovecho, pues, para invitar a la gente que tenga dudas, que en cuanto a su relación de trabajo, que se apersonan a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, tratamos de atendernos solamente con calidad, sino también con calidez a los conciudadanos, y también de una manera gratuita. La propia Lífera del Trabajo nos impone, nos señala, que los servicios que presta esta Procuraduría de la Defensa del Trabajo deberán de ser gratuitos. La gente que tenga dudas, no vamos a cerrar por ningún motivo por el cambio de gobierno, va a estar abierto. Estamos aquí de las ocho, de las tres, atendiendo a la ciudadanía de lunes a viernes. Y bienvenidos los trabajadores, que tengan dudas, aquí vamos a estar trabajando, hasta que el nuevo Ejecutivo decida a lo mejor lo contrario, nos retribuye en el puesto, no sé todavía. Para Televisión La Paz, Canal 10 informa, en la Cámara, Gilberto Lucero, Mari Nogales, reportera.